Otra superproducción R.C.N. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Vierno con los hombres. Implacable con los malvados. ¡Aquí es! ¡Galipán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen, surgen a cada paso por tierras del oriente. ¡El juego de la muerte! Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín. La narración del galán joven Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. ¡Calimán! ¡Nos vemos! Las precias y musculosas manos de Calimán controlan con firmeza el volante del camión transporte que avanza por las estrechas calles del barrio Bajo de Macao rumbo a los cercanos muelles. Boris Hus va a matar, permanece sentado a su lado y en la parte posterior del vehículo va la caja de empaque marcada con una cruz roja donde van ocultos el pequeño príncipe Abel Karam y Solín quienes serán embarcados esa noche de contrabando para lograr escapar de Macao. Un auto los sigue a prudente distancia tripulado por varios hombres armados agentes de Boris que custodian al transporte temiendo que los asesinos ataquen por sorpresa. Boris despliega unos papeles hacia Calimán y... Hace todos los documentos que lo amparan como miembro de la tripulación del barco. Bien de acuerdo. El capitán ha recibido dinero para admitirlo a vos. Los padres de los muelles no descubrirán que usted es Calimán. El hombre increíble se ha desfocado de su clásico atuendo estilo hindú y viste ahora ropa de marino. Calimán, a partir de este momento su nombre es Karak Bulba y nacionalidad turca. Marino de producción, nuevo miembro de la tripulación del barco Krita que esparpará a la medianoche. Bien, mi nombre es Isisba Karak Bulba. Bien, ¿y cuánto tiempo tendrá que fingirse al miembro de la tripulación? Solo veré embarcarse. Capa en la vio esté lejos del puerto. El capitán lo tratará con corsecía considerando a los pasajeros. ¿Dónde será cuando usted ponga a salvo al príncipe Gasolín sacándolos de su escondite? Boris, creo que hemos cometido un error. ¿Por qué? ¿Pienso? Si no se hará muy notable el que la caja en el patio donde habían escondido los muchachos esté marcada por una cruz roja en uno de los costados. Ah, hice la señal para que los guardias aduanales no la delicen. Ellos han sido sobornados y dejarán embarcar esa caja sin revistar. Pero escuche, Boris. Sabemos que limpio y tanios vigilan de suerte. No será demasiado obvio el que vean una caja marcada con una cruz que es embarcada. ¿Pueden descubrir que los muchachos van a golpe estar allí y atacar por sorpresa? Aunque así suceda, no podrán hacer nada. ¿Cómo evitar que la caja sea llevada hasta la bodega del barco, Calimán? Si se acercan a nosotros, mis urgentes tienen órdenes de matarlos. Ellos podrían recurrir a la policía, denunciarlos. No hay que olvidar que entramos inlegalmente a Macau y que la policía nos busque. Si ellos nos delatan, la policía nos atrapa. No, no, no. No creo que se crea. Ellos también están sin contrabando en Macau. Le aseguro, Calimán, que todo harán menos hacer contacto con la policía. No, no les conviene. De pocas maneras, juzgo demasiado peligroso. Saber que la caja donde habrá escondido a nuestros pequeños amigos tenga una señal tan visible. Es tanto como señalar un blanco para la caja. No, despreocúpese. Lo tengo todo calculado. Mis agentes me quedarán alrededor del muelle. Si los enemigos se acercan, no, pero este verano me lluvia te como. Antes que te puedan hacer algo. Quisiera compartir su optimismo, Borris, pero considero peligrosa la situación. Todo saldrá bien, si lo aseguro. A la media noche, usted estará a bordo del barco como miembro de la tripulación. El príncipe Solín estará más salvo en su escondite dentro de las boderas. Escavarán de Macau sin que nadie pueda evitarlo, Calimán. Pero un auto los sigue a prudente distancia. En su interior limpó y el gigante Tanio los vigilan. El transporte se dirige a los muelles. Sí, Tanio. No hay duda que dentro de esa caja de empate marcada con una cruzhoja van ocultos los muchachos. El pequeño príncipe Abel Karam y el muchacho amigo de Calimán. Debemos impedir que escapen de Macau. Lo haremos, Tanio. Te aseguro que no escapará. Prepara el rifle de alto poder que pronto lo utilizaremos. Tanio, el gigante chino controla con firmeza el volante del auto con la mirada fija a través del parabrisas vigilando el pesado transporte que avanza rumbo a los muelles de Macau. ¿Cómo piensa evitar que escapen, madame? Te lo diré a su debido tiempo. Calidón es absurdo y junto con Boris planeó algo ingenioso para escapar de él. Está disfrazado de marino y sin duda se abordará el mismo barco donde esa caja de empate marcada con una cruz se ha llevado hasta la forera. Ahí van escondidos los muchachos, no hay duda. ¿Y por qué no los atacamos ahora? Es imposible. Ellos van a la expectativa. Además, observa que otro auto los acompaña y allí viajan sin duda los pistoleros de Boris. No debemos correr riesgos inútiles. Limpo. La hermosa oriental se acomoda en el asiento mientras observa entre sus pálidas manos la esmeralda que ha arrancado de manos de San Pío. Hermosa joya, ¿no te parece? Calimán estará furioso contra nosotros. Después de que matamos a su cómplice le robamos esa joya. Y culminaremos nuestra misión esta noche. Escogeremos un lugar estratégico cercano al muere y... comprobaré tu eficacia de tirador también. Lo comprendo, madame. El blanco será una caja de empate marcada con una cruz roja que piensan embarcar de contrabando. Solo tienes que apuntar cuidadosamente. Su alteza real, el príncipe Abel Kahn, morirá. El muelle está envuelto en la sombra de la noche. La luz del paro central de la Capitanía de Puerto semeja un gigantesco ojo mecánico que escudriña luchando contra las tinieblas. La sirena del mercante Grica, anclado en el muelle, anuncia tu próxima salida en cuanto la carga esté acomodada en tus bodegas. Germán, vestido con el cajetón azul y la gorra de marino, observa a su alrededor. Los criminales nos vigilen, estoy seguro y podrán atacar. Es urgente, cobren alrededor del muelle. Si es del libro, dispara tan primero. Tiene mucha confianza en su plan, Bobis. Sí, por supuesto. Bastos de los muchachos podrán embarcarse en contratiempos. ¿Y ahora podrá discernir hacia dónde nos dirigimos? Hay un gesto de duda en Boris. Calimán lo mira fríamente y el árabe responde, bien, se lo miré. Viajarán hacia el sur, cientos de millas hacia el sur, cruzando el mar meridional de la China hasta un lugar conocido como Balabac. Balabac, una isla al oriente de Boronero. Una entrada al estrecho de Balabac que conduce al mar de Zulu en la city a la Romalaya. Exactamente. Balabac es el sepiente del punto de su ruta. Bien, explítenme por qué nos alejamos hacia el sur. Muy distante es el medio oriente donde está el reino distinto. Si el pequeño príncipe delicharon debe llegar a su patria porque tomamos un camino distante. Oh, para desvizar al enemigo, hermano. Ellos suponen que haremos directo hacia el occidente pero los burlaremos viajando hacia el archivio de la Romalaya. Allí tengo agentes que los estarán aguardando. Por supuesto, si no hay contraorden. ¿Contraorden? Sí. Es posible que yo decida cambiar la ruta durante el proyecto. Todo será de acuerdo a mis investigaciones respecto al enemigo. Si descubro que hay peligro en Balabac me comunicaré con ustedes para tomar otra ruta. Bien, bien. tiene entendido que una vez que estemos en alta mar el capitán del barco permitirá que mis pequeños amigos y yo lo hacemos de absoluta libertad. Ah, sí, por supuesto. Yo sabrá cómo derecen. Bien, ahora revisemos por última vez el compartimiento secreto de los muchachos. Carimán avanza hacia la caja de empaque donde sus amigos están ocultos. Salim, príncipe. Príncipe Abel, ¿se encuentran a gusto? Esto está demasiado estrecho pero contate de que salgamos pronto. ¿Y pueden respirar con libertad? Pues sí, aunque hace un calor encarnar. Ah, manténganse quietos y sin hacer ruido. Una vez que esté a bordo yo lo rescataré. No hay peligro a la vista. Olvídense del peligro. Estamos aquí para protegerlos. Es la última vez que hablamos. Quédense quietos y sin hacer ruido. Pronto estaremos en alta mar. Carimán se aparta de la caja mirando a su alrededor. ¿Cuánto tiempo tardarán en subir la caja a las barrigas? Ah, poco tiempo. Al capitán del barco ha sido enterado de nuestra presencia y esta caja formará parte de un cargamento llevado a las bodegas. Creo que no hay motivos para preocuparnos. Nuestros enemigos se quedarán con un palmo de narices sin poder evitar que escapen. Bien. Quisiera compartir su optimismo por esto pero estoy seguro de que algo tragan para sacar. Ah, al ver de lo Calimán los hombres se difilan alrededor del muelle. Usted debe alistarse para cuando llegue el momento de abordar el barco. Recuerde, ¿eh? Su nombre es Kará Bulba. Lo sé, sí. Un marino turco que se enrola a la tripulación. Espero que el capitán del barco respete el pacto. ¿A dónde va, Calimán? Tengo mis propias ideas respecto a los medios de seguridad que se ha ordenado. Insisto en que esta caja marcada ausentosamente con una ruja puede llamar atención de los criminales. He de dar un recorrido de inspección. Calimán se aleja con paso firme entre las sombras de los muelles mientras Boris se acomoda sobre un bulto de desembarque y enciende un cigarrillo. Calimán está nervioso. Pero le debemos saber que no hay peligro alguno. Al menos para embarjar. Mis agentes aventarán cualquier sorpresa. Pero Boris está equivocado. A 300 metros aproximados desde la gotea de una de las bodegas del muelle los asesinos vigilan. Calimán ¿Tienes listo el arma? Sí, madame. Listo para disparar cuando lo pene. Bien. Solo tenemos que esperar a descubrir una caja de empaque marcada con una cruzosa. Disparar. Limpo Itamio armado este con un rifle de precisión vigilan el movimiento en los muelles observan a las grúas depositar la carga en las bodegas del barco rica. Sabemos que el pequeño príncipe va oculto en una caja de empaque. ¿Sigue? Cuando veamos que dicha caja va a ser embarcada solo tienes que apuntar cuidadosamente y disparar. Lo sé, madame. Mi puntería es excelente. Puedo asegurarle que dispararé la carga completa haciendo blanco perfecto. Y el pequeño príncipe será grillado. También el muchacho amigo de Calimán morirá. Eso esperamos. Todo depende de tu puntería. Quisiera liquidar esta misma noche a Calimán. Exiges demasiado, Tania. Pero creo que no será necesario matar a Calimán. Pasará a matar al príncipe y al otro muchacho para dar por terminada nuestra misión. Calimán se pondrá furioso. Va de lo que ahora lo estuvo cuando descubrió a su amigo muerto. Será un golpe mortal contra Calimán. Mataremos a los muchachos en su presencia y no podrá evitarlo. Sonríen burlones mientras vigilan hacia el muelle. Atención, Tania. Vigilemos sin descanso a las grúas de carga. Cuando estén transportando la caja se pasa. En el muelle la labor de carga continúa a ritmo normal. Dos grúas levantan la carga del muelle transportándola hacia las bodegas del barco anclado. Boris Susbamazar observa el trabajo con expresión serena mientras sus agentes armados diseminados alrededor del muelle vigilan sin descanso. Vaya, todo está tranquilo. Orgulamos a nuestros enemigos. El pequeño príncipe y Solín ocultos dentro de la caja de empaque sienten que el tiempo se eterniza. El pequeño príncipe habla para consigo mismo. Su gesto de empado lo dice todo. Considera deligrante para su realeza estar metido en un cajón como fiera salvaje. Pero de pronto sienten en que se mueven. Los estibadores mueven la caja de empaque colocándola bajo la plataforma colgante del brazo de la crúa y empiezan a levantarla para llevarla hasta las bodegas del barco. Solín y el pequeño príncipe se estremecen. Bien, allá vamos. Ojalá que esto termine. Desde la azotea de la lejana bodega abandonada los asesinos reaccionan. Allí está. La grúa levanta una caja de empaque marcada con una cruz roja. Tani, prepárate. El gigante chino echa al hombro el rifle de alto poder dotado de mira telescópica. Limpo vigila hacia el muelle utilizando binoculares. Sí, esa es la caja. ¿Puedes verla, Tani? Sí, madame. A través de la mira telescópica del rifle la tengo apuntada. Bien, yo te diré cuando debes disparar. Cuando la caja esté en lo alto a punto de bajar hacia la bodega del barco. Apunta cuidadosamente. Lo hago, madame. Dispararé toda la carga del rifle como ráfaga para criticarlo. Tani, lo apunta cuidadosamente. Su dedo índice rosa el gatillo del rifle de alta precisión. Limpo contiene la respiración para acercarse el momento definitivo. Preparado. Preparado. Oh, espera. ¿Qué sucede, madame? La segunda grúa está levantando otra caja que al igual que la primera tiene pintada en la cruz roja. ¿Cajas con la misma marca? ¿Pero qué burla es esta? Se desconciertan utilizando los binoculares limpo y Tani observando a través de la mira telescópica del rifle. Descubren que sobre el muelle hay varias cajas con la misma marca. No lo entiendo. Son siete, ocho, nueve cajas con la misma marca. Entonces, ¿en cuál de todas van escondidos los muchachos? ¿Cómo saberlo? Esto es desconcertante. Bien, dispararemos contra todas las cajas. En alguna debe estar escondido los de sus mojosos. Sí, eso no resultaría en el mundo. ¿Qué hacemos? Se han burlado de nosotros. Nos han engañado. Esto es obra de Calimán, estoy segura. En el muelle Calimán permanece inmóvil. Su rostro de asombrosa belleza varonil está iluminado con una sonrisa burlona. Observa las cajas de empaque marcadas con cruces rocas al ser trasladadas a la bodega del barco. ¡Calimán! Pero casi necesita eso. ¿Sí? Se refiere a que son nueve cajas marcadas con cruces. Sí. Se supone que únicamente donde van los muchachos ocultos era la caja marcada. ¡Qué vagón hace más! Yo, Boris, yo lo hice. De esa manera, si nuestros enemigos planean atacar, ahora estarán desconcertados sin saber cuándo las cajas es donde van nuestros pequeños amigos. No había necesidad de esta percusión. Un antiguo proverbio árabe dice, si quieres vivir muchos años, desconfía de tu enemigo aunque se haya muerto. Las olegas del barco están cargadas al máximo. Todo listo para zarpar. Calimán estrecha a la mano de Boris. Ha llegado el momento de decidir a los Boris. Buen viaje, Calimán. Recuerde, nos encontremos en la isla de Balabaca y es que antes no he encontrado a ti. De acuerdo, Boris. La cita queda en ti. Puede ser. Me acuerdo al principio. Recuerden que el futuro de un país en el Medio Oriente depende de que el joven soberano sobreviva. Continuaré protegiéndolo hasta donde mis fuerzas lo permitan. Y ahora debo abordar el pacto. Espero que el capitán respete el trato y no me den un... No, no lo hará. Recuerde. Usted es un marino turco llamado Karakulva. Calimán, buena suerte. Buen viaje. Al mismo tiempo, desde la azotea de la bodega abandonada, Lin Po vigila con los binoculares. Calimán se despide de Boris. Va a embarcar. ¡Malditos! Se aburraron de nosotros. Voy a matar a Calimán. No, Daniel. Deja esa arma. Aceptemos que una vez más Calimán nos ha vencido pero iremos tras ellos y la próxima vez será diferente. El reto sigue en pie. Calimán trepa ágilmente por la escalerilla rumbo a cubierta donde guardias aduanales y el capitán del barco examinan la documentación de cada miembro de la titulación. Bien, ahora sabré si no hay traición y puede escapar de Macao haciéndome pasar por un marino turco llamado Calimán. Calimán logrará embarcarse como marinero. Logrará escapar junto con sus amigos del peligroso puerto de Macao que planean sus enemigos para el siguiente ataque. ¿Qué peligros acechan en aquel viaje rumbo al archipiélago malayo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Juego de la Muerte y recuerde donde se haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está Calimán el hombre increíble es otra superproducción RCN realizada por Alfa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!